Vamos a analizar ahora lo que pasó en el momento del safety car. Porque hay un quiebre en la carrera ahí, hay un error también de la FIA en donde saca el safety car a la pista, ¿no? Vamos a explicarle a la gente lo más fácil posible por qué se vio beneficiado el Ando Norris con el ingreso de auto de seguridad. Bueno, miren este detalle. El conito que tira Verstappen, esto es lo que se estimaba de la parada con auto de seguridad. Lo que se perdía, 9 segundos. Presten la atención a este dinero. ¿Por qué, Leo? Si era 22 segundos una detención en boxeo. Exacto. Expliquémosle a la gente por qué. Si la detención es la misma, o sea, la velocidad por el carril del ingreso de boxeo es la misma, está limitado. Los 2 segundos que tardan en cambiar la goma es la misma, pero esto se refiere a lo que pierde o gana con el lote, digamos, con el pelotón. Que viene despacio porque viene detrás del auto de seguridad. Exacto. O sea, eran 22 segundos, estos son tiempos estimativos, 22 segundos cuando vienen a fondo los otros, ¿no? Exacto. A 300 kilómetros por hora. 9 segundos se entiende que es lo que se pierde o lo que no pueden acercarse también los otros porque vienen más despacio que tienen que respetar una velocidad lenta. Vamos, 9 es estimativo, se hablaba de 11, 11 y medio y cuestión por qué vamos a ese detalle porque ahora lo van a ver en las diferencias que se iban acumulando, ¿no? Bueno, acá, presten la atención, se habilita la carrera después de este Virtual Safety Car, Verstappen le llevaba a este, presten la atención a Norris, que es el que termina ganando más de 12 segundos de diferencia. Seguimos porque después cuando entra Verstappen y queda Norris primero, esa diferencia van a ver esos 22 segundos que recién decía Franco que había que tener en cuenta. Entra Verstappen en esa misma vuelta, a los boxes, queda Piastri como líder, Norris queda tercero, fíjense la diferencia que Norris le pasa a llevar a Verstappen de 10 segundos, es decir, los 12 anteriores más estos 10 son 22 segundos de diferencia. Con Safety Car, digamos con la carrera parada, bajaba a 9 segundos que era lo que veníamos al principio. Aproximadamente, exacto. Bueno, avanzamos. Ahora iba a venir la parte en la que iba a suceder el incidente de Magnussen. Lo avanzamos en el que es Magnussen. Exactamente. Y es lo que iba a aparecer. Vuelta 28, bandera amarilla primero. Vamos a seguir corriendo acá. Bandera amarilla primero por un rato, menos de una vuelta, y después deciden los comisarios deportivos meter el auto de seguridad en pista. Pero al auto de seguridad lo sacan cuando Norris ya pasó por la meta. Ya pasó por la curva 1, digamos. Exacto. Bueno, prestenle atención a esta diferencia. De 11 segundos 4, cuando sale el Safety Car y se pone adelante del auto de Verstappen, no del de Norris, que era el líder de la carrera porque sale tarde el auto de seguridad. Exacto. Esa diferencia, prestenle atención cómo va subiendo. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Por qué? Porque Norris va a velocidad delta. Exacto. ¿No? Respetando los límites de velocidad. No tiene un auto adelante que le marque el ritmo. Él va más despacio, pero Verstappen tenía un auto adelante, que era el Safety Car. Esta es la última diferencia antes de que entre a boxe. 25 segundos. Recuerden, con ritmo normal de carrera la detención es de 22 segundos. La diferencia con el auto de seguridad pasaba a ser de 9 segundos. Volvía tranquilo ahí a pista, pero con un error de auto de seguridad, no cero. Beneficiado, beneficiado por la FIA, digamos. Exactamente. Vamos a seguir corriendo con esta cuestión. Entra Norris al sector de boxes. Miren la diferencia de 30 segundos, 31. ¿Por qué? Porque el pelotón sigue viniendo lento atrás. Porque sigue teniendo el auto de seguridad delante Verstappen, en vez de estar delante de Norris, digamos. Y miren cómo sigue subiendo la diferencia. 33 segundos, 34.7. Bueno, el auto de seguridad... O sea, ganó tiempo en boxes. Es increíble. Porque venían todos tan despacio tras el auto de seguridad que él ganó tiempo y estiró. Lo que tenía que haberse acortado, lo estiró. Hasta que ahí dijeron, che, pará, dejen pasar a todos y esperen a Lando Norris. ¿Qué debería haber pasado, Frank? ¿Cómo debería haber administrado la situación la FIA en ese momento, los comisarios deportivos? Para mí le tenía que haber puesto, si no pueden sacar el auto de seguridad adelante del puntero, que ese es el principal error. Porque, a ver, esto no quiere decir que si salía el auto de seguridad adelante de Lando Norris y todos mantenían las distancias, que es lo que debe suceder con un virtual safety car, no con un auto de seguridad, con un virtual safety car, y él mantenía esos 12 segundos, era muy probable que igual mantuviera la punta de la carrera o no. O no, o iban a salir muy ajustaditos con Verstappen. Con Verstappen y el resto, porque el resto venía ahí cerca. O sea, podían mantener la punta, como no. Ellos pusieron un auto de seguridad, pero el auto de seguridad no salió delante del puntero. Salió delante de Max Verstappen, que era segundo. Entonces, lo que para mí debieran haber hecho era haber puesto un virtual safety car hasta que esté en condiciones el auto de seguridad salir delante del puntero de la carrera. Bien, ese fue el error de la FIA con la implementación del safety car. Si lo hubiese manejado, como dice Franco, de un virtual safety car, probablemente hubiésemos visto una salida, una vuelta a pista de Norris, muy peleado con Verstappen y el pelotón. Y hoy no se sabría si Norris hubiese ganado la carrera, porque lo que estaba claro era que el que corría con aire limpio era difícil de superar. Incluso para Verstappen, que tenía un auto inferior ayer al de Lando Norris, que tenía un ritmo mejor que el del puntero de campeonato. Pero más allá de que justo antes de entrar Lando Norris haya el récord de vuelta y venía girando más rápido que Verstappen, estaba quinto, ¿no? Quinto, cuarto. No es lo mismo estar quinto o cuarto que estar primero con la pista limpia. Exacto. O sea que se vio beneficiado con el ingreso, más allá de lo que pasó, se vio beneficiado porque fue el último en ingresar y pasó a todos los autos porque ingresaron a boxes. ¡Gracias!